Estamos en la cancha 5 de Barragán con el partido de Gabriel Posto y Leone Estamos tratando de ese Icaracciolo Por un pase a la semifinal de este Metropolitano de Otoño en la novena categoría Tenemos un error de ese que da la brecha larga 15-0 Vamos a ver si está en ataque, nada le falta Tal vez no, no se lo pasa, no me acuerdo Tiene mil culpas Se adelantaba yo para adelante buscando devolver si tiene que venir a la red Pero desafortunadamente para Gaby no pasó Ahí vemos otro rondo forzado Aparte de Gaby Vamos a ir con la derecha Vamos a tomar la altura necesaria Un buen globo Muy bien ubicado Un globo de Ezequiel Un globo de Ezequiel Un globo de Ezequiel Vamos a ir con la derecha Gracias.